¿Cómo estás viviendo este honor de ser presidente de una institución tan prestigiosa como la rural? Buenas tardes, mira, la verdad con mucha emoción, muchos sentimientos y los otros días en la asamblea tomar la dimensión realmente, fuera de que yo hace varios años que vengo participando de lo que era ser presidente, o que te elijan o que te señalen fue la asamblea más concurrida que tuvimos en la vida de la institución, cálculo, mucha gente nueva que querían participar y decir, che, yo te quiero ayudar, veamos en qué puedo ayudar, veamos cómo nos acomodamos traigan proyectos, todo lo que sea para adelante y la verdad que eso te da mucho más fuerza y más emoción y un orgullo estar acá arriba, no más que bueno, te da mucho compromiso y hay que tener tiempo y dedicarle casi todo lo nuestro que tengamos, pero bueno, nosotros en esta nueva lista que tenemos que es bastante renovada, se han cambiado muchos socios y en esto que quieren participar que es un poco los jóvenes que quieren empezar a venir a trabajar, tenemos conformada, ya veníamos el mes pasado trabajando con una comisión gremial, desde chicos, grandes, todos los productores que nos hagan los reclamos que nos tengan que hacer, escucharlos a todos, pero también que vengan a participar también que vengan a aportar, también que vengan a traer ideas y llevarlas adelante, que no se queden solamente en reclamos y para el lado de arriba, bueno, tenemos la vicepresidencia de Cartes que va a ser en septiembre más o menos va a renovar Javier Rotondo seguramente su presidencia que hoy está interino porque Gabriel de Rademeker que era el presidente se fue acá, calculamos él va a ser el presidente y nosotros vamos a tener una de las dos vicepresidencias ¿Hay alguna estrategia o algún objetivo claro para integrar cada vez más a los autos convocados? Sabemos que hay muy buena relación, que vienen trabajando juntos, pero ¿hay alguna estrategia para trabajar más cerca de ellos? Sí, hay en esta mesa gremial que van a integrar la comisión directiva de la rural, te diría varios o casi todos son autoconvocados también aparte socios de la rural, tengamos en cuenta que los autos convocados son productores agropecuarios y a estos productores también les hace falta más que un norte porque lo tienen más claro que nosotros a veces porque nosotros como institución por ahí nos vamos a la lucha como van ellos pero por ahí les hace falta un marco más institucional, un marco más institucional donde sepan donde agruparse, donde sepan donde está la línea Te llevo al ámbito político nacional, ¿qué es lo que más te preocupa que puede pasar este año con respecto a el gobierno y cómo ve el gobierno del sector agropecuario? Y el gobierno, bueno, nos preocupa principalmente que a veces en esta mentira o manejo del gobierno que hace siempre le falta plata, siempre le falta plata para algo, entonces lo más fácil es aumentar retenciones porque es una forma fácil de sacarnos la plata a nosotros En esta equivocación del gobierno, en vez de promulgar y hacer un plan a 10 años o a 5 años con nosotros es decir, vamos bajando las retenciones, pero duplíquenme la producción duplíquenme, triplíquenla, hagan lo que puedan, métanle para adelante, métanle para adelante nosotros les llevamos propuestas, les llevamos propuestas enteras y no quieren ni tener el plan quieren manotear el momento ese, no quieren, si vos les propones el plan que van a ganar más plata el gobierno a futuro bajando, no les interesa Volviendo a la tarea habitual de la sociedad rural La rural de Jesús María es reconocida por la proligidad y por la gestión para conducir esta institución Así que creo que para vos es un desafío muy grande mantener esa, ¿no? Sí, sin duda, la rural, y es más, hemos cambiado el año pasado ya el programa de gestión llevamos toda la gestión adentro de la sociedad rural con un sistema online donde cada productor que consulte algo puede ir a la rural y en minutos se lo dan a la respuesta Antes era más complicado, tenía que pedirle informe al contador Hoy se lleva todo adentro, hoy está todo digital, todo no, no, transparente siempre fue transparente No, no, yo no, eso no se pone en duda porque no, no, la rural es la rural que es de todo y cualquier productor podía pedir lo que quiera, por ahí se podía demorar más o menos Hoy cualquier productor está a mano del servicio Tuve mi primera reunión ya con el Ateneo de la sociedad rural para trabajar en conjunto y la verdad que el Ateneo nuestro es un lujo Los chicos meten para adelante y lo que les pido, apúrense así nosotros no estamos más en la comisión, apúrense y vengan por nosotros que es, vos los ves trabajar a ellos y es lo que vale la pena nosotros trabajar por ellos para que ellos nos corran rápido de acá adentro que ellos se hagan cargo de todo esto ¡Gracias!